Vamos a ver, suerte era esa, maestro. Es un tema, pero vamos a ver si nos quiero más bailar, ¿ya? A ver si nos quiero más bailar. Vamos a la pista. Vamos a ver cómo bailamos, ¿ah? Y seguimos con más fuerza. Vamos a bailar, ¿ah? Lleguen los primeros parejitos, si no se ven a bailar ya por tanto, ¿ah? Vamos a bailar, vamos, eso, vamos. Por acá, a bailar, vamos. Eso, bailar, vamos por acá. Vamos a bailar, eso, vamos. Vamos bailando, vamos. La doña de casa no prometió, el psicopati, vamos. ¡Tenemos, patrón! Solita voy por el mundo, sin saber a dónde ir. Solita voy mentirando, hoy mi día te será de mí. Solita voy por el mundo, sin saber a dónde ir. Solita voy mentirando, ay, mi Dios te será de mí. ¿Cómo dice? Solita voy por el mundo, sé que será mi destino, ay, mi Dios te será de mí. Sin amor en este mundo, prefiero ser por mí. Y vamos a bailar los primeros parejitos arriba. Vamos a ver dónde están bailando, dónde están las princesas. ¡Ah! 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 Sabrosita, 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 eso! Solita voy por el mundo, sin saber a dónde ir. Solita voy mentirando, ay, mi Dios te será de mí. Solita voy por el mundo, sin saber a dónde ir. Solita voy mentirando, ay, mi Dios te será de mí. Sé que el amor no es para mí, sé que nací para sufrir. En soledad, apiánate, mi corazón cansado está. Sé que será mi destino, ay, mi Dios te será de mí. Sin amor en este mundo, prefiero mejor morir. ¡Eso! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver siete trencitos! Se va haciendo el trencito más grandecito, más grandecito. Hicimos bailando, ¿ah? Ya tenemos, suéltela, señor DJ. Ahora sí, vamos a ver. Ya, ya estamos, ya estamos en trencitos, vamos. Y cómo decimos, ¿ah? Las manos arriba, 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 arriba. ¡Eso! ¡Eso! ¡Se va bailando! Y cómo cantamos, ¿cómo decimos? ¡Eso! ¡Vaya, eso, qué rico! Y vamos a ver cómo cantamos. La doble reproducción es, la marca de mis amigos y todos. No creas que por qué no estás, no sé si me harán llorar, y ya no sufriré por ti. Ahora tengo que olvidar, porque tu no quieres ser así. Ahora tengo que olvidar, ahora tengo que olvidar, y ya no sé si me harán llorar, y ya no sé si me harán llorar, y ya no sé si me harán llorar. Y no sé si me harán llorar, y ya no sé si me harán llorar, y ya no sé si me harán llorar. Dame la botita, dame la botita, eso, dame la botita, dame la botita, dame la botita, ahora sí, vamos a ver. ¡Eso! Y vamos a ver, vamos a ver cuántas personas están encarceladas de amor, ¿ah? ¿Cuántas mujeres solteras? Las manos arriba, cuántas mujeres solteras hay abrindo las manos, ¿cuántas mujeres solteras hay abrindo las manos? ¿Cuántas mujeres solteras hay abrindo las manos? Vamos, y las mujeres casadas, ¿ah? ¿Cuántas mujeres casadas? ¿No hay casadas? Las cachudas no vemos, ¿ah? ¡Eso! Vamos a ver, cachuda igual, vamos. Vamos a ver esta canción como decimos, ¿ah? Es que las mujeres casadas somos las cachudas, hermanas, porque los hombres no se contentan solo por una, si no te estamos mirando hasta atrás, ¿ah? ¿Sí o no? Nos ponemos una foto de patita y los hombres ya saben que se les salen los ojos. ¿Sí o no? Yo no miento. Yo solo digo lo que veo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver cuánto, cuánto pasamos por acá. Vamos a ver qué rey. Vamos a ver qué rey. Yo quiero ver todas las manos arriba. Todas las manos arriba, las manos arriba. Así no importa que no estén bailando. Las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba. Eso, eso. Ya tenemos. Suéltela, señor DJ. Suéltela. Todo es eso. Moviendo la cinturita, moviendo las manos en la cintura. La cintura, va. Vamos a ver qué rey, va. Suéltela, suéltela, suéltela. Suéltela, suéltela, suéltela. Suéltela, suéltela. Suéltela, suéltela, suéltela. Comence. Si tu casa fuera una canción. Y yo fuera tu paz. Ella, comence. Durante toda la vida. De tu casa no saliera. Durante toda la vida. De tu casa no saliera. Oye. Estamos bailando con las mamitas arriba. Las mamitas en la cintura. Que digan las dos en casa. ¡Vamos! Cuando me encuentro en la calle. A la sola vista al suelo. A la sola vista al suelo. Cuando me encuentro en la calle. A la sola vista al suelo. ¿Ustedes? Esa es la tierra que piso. Y con eso me consuelo. Eso. Esa es la tierra que piso. Y con eso me consuelo. Eso. ¿Quién está bailando? Yo te digo, ¿eh? Vamos a dar un fuerte aplauso con la gente bailadora, ¿eh? Eso. Eso. ¡Ah! "- ¡Vamos! ¡Habamos! ¡Habamos! ¡Vamos! Vamo'